Hola a todo el mundo, soy Kitein, volvemos con las batallas de aventura Y bueno, a ver que vamos a hacer, le dije a David que haría las de Norska Aunque fuera en el Warhammer 1 cuando acabara la de los reyes funerarios Bueno, vemos aquí que la de los nuevos las tenemos todas Hasta aquí que empieza ya el imperio Y bueno, como espero, al menos creo, he leído por ahí que Norska va a venir dentro de poco al Warhammer 2 Así que he tomado la decisión de esperarme un poquito a que venga Norska Y en cuanto venga Norska, haré las de Norska aquí en el Warhammer 2, ¿vale? Por ejemplo, si empiezo con las del imperio y estoy con las de Carfran Bueno, acabaré, si voy por las 3 de Carfran y viene Norska en ese momento Pues haré las 2 que quedan de Carfran, luego haré Norska Y luego pues seguiré con Baltasar, Volmar y Dieter Porque es lo que pretendo hacer, es ir en orden de arriba para abajo Obviamente vamos a saltarnos la que ya hemos hecho del Warhammer 1 Como Grombrindal, que ya la tenemos hecha, aunque aquí al ser del Warhammer 2 no las tenemos marcadas Gurzak las tenemos hechas, Isabela las tenemos hechas Y las de Lowen, el A de Hechicera y Alberic también las tenemos hechas Así que iremos en orden, pero saltándonos a los que hemos hecho Y en cuanto vengan Norska, como digo, como las de Norska no... Creo que hay muchas que no están enseñadas por ahí en Youtube O yo que sé, me dijo David Pues quiero hacerlas, quiero hacerlas Pero según han dicho, falta poco para que vengan Norska Así que voy a esperar un poco Si vemos que se pasan muchas batallas de aventura Y no viene Norska, no os preocupéis Que tarde o temprano yo las traeré Aunque tenga que irme al Warhammer 1 Pero de momento vamos a darle a Kreti Assembly Un tiempo prudencial para que nos saquen Norska de una vez Porque estoy deseando que nos traigan ya Norska al Warhammer 2 Y con todas las unidades de renombre que con ellos Que con ello que lleva Como las de Bretonia, sobre todo Son las que más estoy esperando Bueno, y como he dicho, vamos a ir por orden Y vamos a empezar por Karl Franz Que tienen la nada desdichable cantidad de 5 misiones Y Baltasar Gel tiene 7 Yo creo que es uno de los que más tiene Puede ser Sí, totalmente Poder con Baltasar Aquí acaparando Y bueno, vamos a ir de arriba para abajo Y vamos a empezar con el colmillo rúnico de Reikland Aquí La costa de Norland Ha sido asolada por asaltadores Nors Pero eso se acabó Franz sabe que esta es una prueba a su soberanía Que los electores más reticentes estarán observando E incluso esperando que fracase Por eso Debe enfrentarse a los Nors Y emerger victorios Vendrán en oleadas Como el mar Bueno, imperio contra invasores Nors Muy clásico Así que Venga, vamos a darle Hear me now Brave men Brave Reichlanders Hear me The celestial wizards read the portents true Norse raiders land on Nordland shores We have marched many miles But there is no distance so great That I would not gladly march it to face this Our ultimate foe I have refused the honor of wielding the blade of our forebears thus far I was not worthy But should we survive this day Should we drive the ruinous tribes back across the sea Then With your blessing I will pick up the Reichland rune fang And use it to bleed our foes To carve my way through Sigmar's enemies Are you with me men of the empire For when the Northmen come They will attack hard As their despicable gods demand We must be ready to push them back Thrust them into the sea In defense of the empire Well Guardamos La forma Del 1 Que si que nos dejan Nos dejan Lo diré Algún día Desplegar No como en el 2 Que cambió Bueno Esta batalla es muy muy parecida A la que jugamos con el Hada Hechicera En el que teníamos que defender Este mismo mapa Esta misma costa De los De los asaltantes Norses Y bueno Vamos a hacer un cuello de botella aquí Obviamente Es lo que se presta Esto Los Los lanceros Van a proteger Los flancos Los alabanderos Van a estar en la retaguardia Para lo que haga falta A los arcabuceros Los vamos a poner aquí Para que tengan tiro Así Para que tengan tiro Por encima de las cabezas De los De nuestras tropas Ya que el tiro De los arcabuces Es recto ¿Vale? Y el de los Ballesteros Es oblicuo En parábola Vamos Y pueden disparar Por encima de las cabezas De Pues de todos estos espaderos Y el mortero Pues el mortero Ya sabemos Que lo mismo Bueno Tenemos aquí Una raceguard La vamos a poner detrás A Carfra Lo pondremos aquí Dando su moral A la gente Del frente A los alabanderos Vamos a ponerlos Por aquí Estos Les vamos a dar Un grupo Junto a estos Y venga Comenzamos batalla Estos que empiecen A disparar A los de armas A dos manos A poder ser ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Disparamos Venga Venga Fuera 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 Si puede ser A los de armas A dos manos Mejor ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga Otra ráfaga Ahí está Venga Reserva al emperador Vamos por aquí Vamos a rodear Bueno Atravesar las líneas Y luego ya rodeáis A los de armas A dos manos Por favor Que son más fuertes Y vosotros Vais a hacer Un rodeo Por aquí Vale Aquí 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 Vale Franz Que entre Venga Y estos también Estos que rodeen A las infanterías A las infanterías Que mantengan posición Y estos también Venga Por aquí Por aquí Que hay más peña Disparamos aquí Por detrás Y estos no están Disparando una mierda No estamos usando A la Rayclap La estamos guardando Vale 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 Creía que los tenía puestos Maldita sea Nada pues Parece que Acostumbrado A las otras Parece que iban a venir Por el flanco Pero no Venimos por aquí Un poco que vendrán más Esperarlo Reforzamos Líneas Venga Ya está No vienen Refuerzos Y no he tenido Que usar Ni a la Rizcar Podría haberlo usado Para Cuidado con El fuego Amigo Pero ¿A dónde vais? Maldita sea ¿Ya está? No Salen más enemigos Será obvio Míralos Vamos a ver Vamos a ver Vale, rendimos. Vamos a rendir unidades y para la siguiente vamos a preparar a Reisgar y estos se nos van. Bárbaros, bárbaros. A ver, vamos a colocar a estos aquí. Espaderos. Lanceros y alabarderos. Seguramente vengan más del otro flanco ahora. Bueno, voy a ir por aquí. ¡Tenemos posición! ¡Jajajaja! ¡Montañas y alabar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos enviamos! ¡Vamos, Raysguard! ¡Vamos! ¡Colocaros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carga por ahí! Muy bien, huyen. Y estos también van a huir. ¡Cuidado, cuidado con ese fuego, amigo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Vale, seguramente vengan más. No nos confiemos. Venga, ¿qué más? Ahora vendrán por el otro flanco. La batalla de la hechicera es igual. Exactamente igual. Vosotros no van a gastar munición ahora. Vale, ya está. Ya están rendidos. Este también. Venga, a ver. ¿Qué más? ¡Vamos, Raysguard! ¿Por dónde vienen ahora? Ah, espérate, que vienen jinetes. Unos jinetes. ¡Los jinetes! ¡Los jinetes! ¡Los jinetes! ¡Más tines con veneno! Ahora vienen por allí también. ¡Mortar! ¡Para Heldenhammer! Bueno, vamos a colocar estos... Esto por aquí. Con un hechicero ahora. Bueno. Cuidado. ¡Para Helden,死guard! ¡Hazgo el píritu! ¡No! Bueno. Cuidado... ¡Santil! ¡Santil! ¡Oy! ¡Los jinetes! ¡No! ¡Tienes! ¡No! ¿Vamos! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo con la pelota! Vamos a darle a todos a los perros estos, que se vayan rápido. Cuidado con el fuego, amigo. Cuidado. ¡El Empire en Jorves! ¡El Espíritu! Ahora ponemos a los lanceros en primera línea. ¡Vamos a poner los espaderos en primera línea! ¡El Espíritu! ¡Cuidado con los... ¡Maldita sea! ¡Estos espaderos, poneros aquí! ¡Sí, mi señor! ¡Vamos! ¡Sigma, los preserversos! ¡Estos listos para la pared! ¡A lavaraderos! ¡Por aquí y por aquí! ¡Alcabulseros! ¡Por aquí! ¡Entendido! ¡Tú! ¡Target y fuego! ¡Muy bien! ¡No le caen! ¡Madre mía, los perros! ¡Le dan a Carl Franz! ¡Formación! ¡Marche! ¡Somos los sigmáticos! ¡Rights Guard Knights! ¡Alberdias! ¡El Empire en Jorves! ¡Marche! ¡Marche! ¡Crossbowman! ¡Tigma guida a nosotros! ¡Fuera de la ruta, señor! ¡Estos listos para servir! ¡Slave! ¡Marche! ¡Esta velocidad! Vamos a rendir a la infantería, el hechicero, después. Aquí hay una carga. Cuidado, cuidado, ¿dónde vais? Vamos a por este. Aquí. Ahí todos, venga. Vamos a por el hechicero. Carga aquí. 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 La Francia. Muy bien, ahora ya sí que sí, ¿no? Bueno, pues sí, una batallita sencillita, tranquilita, no ha sido muy estresante como otras que conocemos Y vosotros bien sabéis y hemos visto en este canal Pero no os preocupéis porque me consta y me consta de que en el Warhammer 1 había algunas batallitas que eran insanas e imposibles Y ya nos llegarán, ya nos llegarán, no os preocupéis que tendremos nuestro estrés asegurado Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente, hasta luego ¡Gracias!